Consideremos la función f de x igual a menos x cuadrado más 6x menos 5 si está entre 2 y 4 con el igual aquí Y menos 2x más 11 Y le piden estudiar la derivabilidad de la función en el punto de dosis a x igual a 4 Aquí ya te lo dan dirigido Estudiar la derivabilidad en 4 Antes hay que estudiar la continuidad porque si no es continua no es derivable Entonces primero hay que estudiar la continuidad Hay que hacer límite cuando x tiende a 4 por la izquierda El límite cuando x tiende a 4 por la derecha Y que hace f de 4 4 por la izquierda sería sustituir el 4 en esta parte Donde está definida por la izquierda quedaría menos 4 al cuadrado Ojo cuidado que hay que hacer primero el cuadrado Más 6 por 4 menos 5 Queda menos 16 más 24 menos 5 Da 3 Y ahora por la derecha sustituyo el 4 Menos 2 por 4 más 11 también da 3 Y la función en el punto la tendré que sustituir en este trozo Porque donde está el igual Que se que también da 3 Como los 3 son iguales Puedo decir que es continua En x igual a 4 Muy bien Y ahora para ver si es derivable Tengo que ver si es continua la derivada ¿Cómo? Tú te haces la derivada ¿Qué sabemos? Menos 2 Y ahora para que sea derivable la definición es Que exista el límite cuando x tiende a ese punto Donde queremos saber que es derivable por la izquierda Que exista el límite por la derecha Y que exista la derivada en ese punto De la derivada Límite de la derivada por la izquierda Límite de la derivada por la derecha Y el valor de la derivada en punto Y si son iguales Entonces derivable Entonces yo me cojo y digo Vamos a ver Límite Cuando x tiende a 4 De la derivada que es Por la izquierda Que es menos 2x más 6 Sustituyo el 4 aquí y me queda Menos 2 por 4 más 6 Menos 2 ¿Vale? Ahora el límite Cuando x tiende a 4 por la derecha De la derivada Sería sustituir el 4 aquí Y da menos 2 Y la derivada en 4 Sería sustituirlo aquí Que también da menos 2 Como los 3 son iguales Se puede decir que Es derivable En x igual a 4 Y punto pelota ¿Cómo te ha quedado? Gracias por ver el 4 Gracias por ver el 4 Gracias por ver el 4